Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranca el corazón Hay el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aficiona No revienta Como pompas de jabón Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos Los amantes verdaderos Se comprenden Se aman Y se olvidan Del rencor La noche empieza a abodinarse El sueño roto Y el dolor Y me revuelco En la cama Aferrándome A la nada Implorando Tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días Pasan años Y mi vida Se revienta Como pompas De jabón Como pude verte Yo herido Engañarte Yo ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque El corazón Ay El rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No oprisiona Nos revienta Como pompas De jabón Si el amor Perdona El verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona.